Hola, hola, buenas noches, pueden escucharme Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Estoy haciendo la prueba Una aplicación que acabo de instalar Es el TikTok Live Creo que se ve un poquito mejor con esta aplicación Es la primera vez que voy a hacer una transmisión en vivo con esto Veremos qué tal sale Y si sale bien, bueno, vamos a continuar con otras transmisiones En los siguientes días Aprovechando el domingo, vamos a resolver un examen de ingreso Del año pasado Aquí pueden ver el título, ¿no? Examen de ingreso de segunda opción De la gestión académica 1-2022 Es el primer turno El año pasado dieron en tres turnos El examen de ingreso de matemáticas Voy a revisar un momento la configuración Bien, empecemos Bienvenidos a todos los que desean aprender matemáticas Y que se estén preparando para su examen de ingreso A la Facultad de Ciencias Económicas En la Universidad Mayor de San Simón El día miércoles, si no me equivoco, el 8 de febrero Van a dar su examen de segunda opción a esta facultad Entonces, a modo de repasar un poco la materia de matemáticas Empecemos a resolver los ejercicios del examen de ingreso del año pasado Muy buenas noches a todos Bienvenidos a esta transmisión en vivo Aquí tenemos como primer ejercicio lo siguiente Dice Las edades de dos hermanas suman 60 Si sus edades están en relación de 5 a 7 ¿Cuántos años tiene la menor? Empecemos con la solución de este problema Como no sabemos las edades de ambas hermanas Vamos a utilizar incógnitas Es lo que se hace al momento de resolver problemas X será la edad de una de las hermanas Y Y la edad de la otra hermana Dice que ambas edades suman 60 Ahí estamos formando una ecuación Si sus edades están en relación de 5 a 7 Relación significa fracción Tendríamos que poner X sobre Y igual a 5 séptimos Con esto estamos formando un sistema de ecuaciones Tenemos la ecuación número 1 y la ecuación número 2 De la ecuación número 2 vamos a despejar una de las variables Depende cual sea la pregunta Aquí dice cuántos años tiene la menor Viendo esta relación podemos decir que X es la menor Porque es 5 Y Y sería la mayor porque es 7 Viendo la relación Entonces Y es la mayor Si la pregunta dice cuántos años tiene la menor Tendremos que poner toda la ecuación número 1 Con la variable X porque X es la menor Entonces de la ecuación 2 vamos a despejar la variable Y Y la reemplazaremos en la ecuación 1 Este 7 iría a multiplicarse con la X Tenemos 7X Igual la Y iría a multiplicarse con 5 y tendríamos 5Y Para despejar Y el 5 iría a dividir Y así tendríamos despejada la Y Es decir que Y es igual a 7 quintos multiplicado por X Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1 Es decir en la ecuación 1 teníamos X más Y Pero en vez de Y le pondremos 7 quintos multiplicado por X Y esto es igual a 60 El común denominador aquí sería 5 Entonces voy a trazar una sola línea Aquí pondremos el 5 El 5 se multiplica con la X Y así tenemos 5X más 7X Y esto es igual a 60 El 5 que está en el denominador iría al otro lado a multiplicarse con 60 5X más 7X da como resultado 12X Igual 60 por 5 sería 300 Luego el 12 iría a dividir Entonces X es igual a 300 Dividido entre 12 Hacemos esa pequeña división 300 dividido entre 12 O también pueden simplificar Sacando mitades o cuartas también Agarramos las dos primeras cifras Y tendríamos 30 dividido entre 12 Sería a 2 2 por 12 es 24 Al 30 falta 6 Y luego baja el 0 60 dividido entre 12 60 dividido entre 12 sería 5 Porque 5 por 12 es 60 Entonces el residuo es 0 Significa que X es igual a 25 años Y dijimos que X representa la edad de la hermana menor Entonces esta es la respuesta La hermana menor tiene 25 años Bien Como les decía estoy usando una aplicación Para hacer la transmisión Creo que se ve un poco mejor que las anteriores transmisiones En las que usaba la cámara directa del celular Se veía creo un poquito borroso las anteriores transmisiones Y he decidido experimentar un poco a ver que tal sale ahora esta transmisión Bien Ahí está la respuesta Entonces 25 años tiene la menor Y la mayor Si la pregunta fuera Cuántos años tiene la mayor Tendríamos que reemplazar Este 25 Podríamos reemplazarlo aquí En este despeje 25 dividido entre 5 sería 5 Por 7 35 La mayor tendría 35 Pero aquí únicamente decía Cuántos años tiene la menor La menor está representada con X Bien Pasemos al siguiente problema En este problema En este problema número 2 dice lo siguiente Para resolver los problemas Tenemos que leerlos con mucho detenimiento Analizarlos y entender más o menos de qué trata el problema Aquí dice Si se toma un número Pero no sabemos cuál es ese número Entonces en la solución Vamos a asignar una variable a ese número desconocido Sería X Si se toma un número Se le resta una unidad Quiere decir que le vamos a restar 1 Y se divide el resultado por 28 Voy a poner una línea de fracción Eso significa división Se divide entre 28 Se obtiene el mismo resultado Que sumando 4 a ese número O sea Que esto sería igual A la siguiente operación A ese número X Se le suma 4 Y se divide este resultado por 38 Todo eso lo dividimos por 38 Esa es la ecuación Y la pregunta dice ¿Cuál es ese número? Aquí podríamos simplificar Déjeme escribir este 3 No se notaba mucho hace un momento Podemos sacar mitad de 28 Sería 14 Mitad de 38 Sería 19 Estamos simplificando los denominadores Este 19 lo enviaremos a multiplicarse Con el numerador de la fracción que está a la izquierda Y este 14 lo enviaremos a multiplicarse Con el numerador de la fracción que estaba a la derecha Entonces tendríamos 19 multiplicado por X menos 1 Dentro de un paréntesis Igual a 14 Multiplicado por el numerador Que también lo vamos a poner dentro de paréntesis X más 4 Ahora multiplicamos 14 Digo 19 por X Sería 19X 19 por menos 1 Sería menos 19 Igual 14 por X Sería 14X 14 por 4 Sería 56 Todos los términos de esta ecuación que contienen X Lo vamos a enviar a la izquierda Tenemos 19X a la izquierda Y este 14X lo enviamos a la izquierda de la ecuación Iría a restar Menos 14X Igual Aquí el término independiente es 56 Aquí a la izquierda de la ecuación teníamos menos 19 Pero vendría aquí a sumar Sería más 19 19X menos 14X Es 5X Igual Aquí vamos a sumar Tendríamos 6 más 9 Es 15 Llevamos 1 5 más 1 6 más 1 7 75 El 5 va a dividir Entonces X es igual a 75 Dividido entre 5 Y 75 Y 75 entre 5 Es igual a 15 El número que estamos buscando es 15 Esa sería la respuesta Si ustedes tienen el resultado más antes de que yo termine También pueden participar En los mensajes Pueden escribir la respuesta que hayan obtenido Y así verificamos entre todos Bueno, ese era el problema número 2 Continuamos con los ejercicios Ahora vamos a hacer el número 3 Aquí está el ejercicio número 3 En este ejercicio nos piden Calcular M Creo que alguien preguntaba por qué Pasa al otro lado El 14 Y el 19 Bueno, los términos independientes Los estamos enviando a la derecha de la ecuación Para quien preguntaba Este es un término independiente Menos 19 es un término independiente Es decir que no tiene X Que no tiene variables De las cuales dependa el número También le dicen constantes Este menos 19 Lo envío a la derecha de la ecuación Y esto que es 14X Como tiene la variable X Lo enviamos a la izquierda de la ecuación Así a la izquierda tenemos pura variables Y a la derecha tenemos pura constantes Para poder despejar a la X Bueno, ese es el procedimiento Para despejar una variable En una ecuación lineal Y también lo que está multiplicando A un lado Es decir, el 5 Está multiplicando a la X Entonces iría al otro lado A dividir Por eso fue a dividir al 75 Eso para aclarar un poco ¿No? A las dudas que tenían en los mensajes Bien, ahora resolveremos el ejercicio 3 Que dice calcular M M es igual a una raíz cuadrada Y dentro de la raíz cuadrada Tenemos una fracción Voy a agrandar un poquito esto Ahí creo que se ve mejor Entonces M Es igual a la raíz cuadrada Y dentro de la raíz cuadrada Nos fijaremos en el numerador de la fracción 2 elevado a la N más 3 Lo voy a escribir de la siguiente forma 2 elevado a la N Multiplicado por 2 elevado al cubo La multiplicación de bases iguales Se escribe una sola vez la base Y se suman los exponentes No es otra forma De representar a este término 2 elevado a la N más 3 Menos Aquí también vamos a escribirlo De la siguiente forma 2 elevado a la N Multiplicado por 2 elevado al cuadrado Y tenemos un denominador Voy a trazar la línea de la fracción Y abajo el denominador Es 2 elevado a la N Copiamos 2 a la N Todo esto Está dentro de la raíz cuadrada Ahora vamos a desarrollar 2 al cubo Y también 2 al cuadrado Entonces M es igual a la raíz cuadrada Dentro de la raíz cuadrada 2 al cubo es 8 Primero voy a anotar ese número 8 Y luego lo voy a multiplicar con 2 elevado a la N Menos 2 elevado al cuadrado es 4 Y luego lo voy a multiplicar con 2 elevado a la N Solo he cambiado la posición No varía en el resultado si cambias la posición Y abajo el denominador sigue siendo 2 elevado a la N Todo esto dentro de la raíz cuadrada Alguien ya tiene la respuesta Que rápido, muy bien Se ve que dominas esta parte de matemáticas Bien, entonces M es igual a raíz cuadrada Dentro de la raíz cuadrada Tenemos dos términos semejantes Me refiero a 8 por 2 a la N No debes cometer esta equivocación 8 multiplicado por 2 a la N No es lo mismo que decir 16 a la N 8 por 2 es 16 a la N Esto está muy mal El número 8 es un entero En cambio 2 a la N es un término exponencial Tiene base 2 y exponente N No podemos multiplicarlos así directamente Si bien están juntos pero no están revueltos Juntos pero no revueltos Son como el agua y el aceite No se pueden multiplicar aunque estén juntos ¿Si? Es algo que he notado yo que a veces se equivocan Por el nerviosismo, por hacerlo rápido a veces en el examen ¿No? Pero lo que si tenemos que tomar en cuenta Es que aquí hay dos términos semejantes 8 por 2 a la N menos 4 por 2 a la N Si yo te preguntara cuánto es 8 menos 4X Yo creo que la respuesta directa sería 4X Estás restando dos términos semejantes Pero en cambio en el ejercicio En vez de tener una simple X Tenemos 2 a la N en ambos términos Por tanto el resultado 8 menos 4 sería 4 multiplicado por 2 a la N Así como este análisis Y el denominador es 2 a la N Todo dentro de la raíz cuadrada Podríamos ahora eliminar o simplificar 2 a la N en el numerador Con 2 a la N en el denominador Y así tendríamos únicamente la raíz cuadrada de 4 Es decir que M es igual a raíz cuadrada de 4 Y la raíz cuadrada de 4 es simplemente 2 ¿No? Alguien ya respondió hace un momento Darío creo M es igual a 2 Ese sería el resultado final ¿No? Muy bien Darío ¿Quién más? L, Z, J, C Sus iniciales deben ser Bien Ejercicio 4 Voy a escribir aquí el ejercicio Y lo que pide en este ejercicio es Encontrar La suma de las soluciones Y a ver voy a copiar el ejercicio Este es el ejercicio Este es el ejercicio Es un sistema de ecuaciones exponenciales Y nos pide hallar la suma de las soluciones Es decir que debemos resolver el sistema Y las soluciones de este sistema de ecuaciones serían X y Y Y como pide la suma Y como pide la suma tendríamos que sumar X más Y Esa es la pregunta en sí ¿No? Pero primero tendremos que aplicar algunas propiedades en este sistema de ecuaciones exponenciales La primera ecuación Tiene como base 2 Y como exponente 6X menos 2Y Y esto es igual a 16 Pero el 16 puede expresarse como 2 elevado a la cuarta 2 elevado a la cuarta es 16 La segunda ecuación tiene como base el número 3 Y como exponente Y menos X Igual a 9 El 9 puede representarse también como 3 elevado al cuadrado Simplemente hemos ordenado un poco los términos de ambas ecuaciones Ahora podríamos eliminar las bases En la primera ecuación la base es 2 Y aquí también la base es 2 Las podemos eliminar En la segunda ecuación la base es 3 A la izquierda y a la derecha de la ecuación también la base es 3 Podríamos eliminarlo Y en ambas ecuaciones nos quedamos con los exponentes En la primera ecuación es 6X menos 2Y Esto es igual a 4 En la segunda ecuación tenemos Y menos X igual a 2 Ordenado primero tendríamos que escribir menos X Y luego Y La Y es positiva Menos X más Y es igual a 2 Ahora lo que antes era un sistema de ecuaciones exponenciales Se convierte en un sistema de ecuaciones lineales Simplemente las variables son X y Y Es una propiedad de las ecuaciones exponenciales Si tienes un término cuya base es A Y exponente N Vamos a poner como ejemplo Y esto es igual a otro término cuya base también es A Y su exponente es M Puedes eliminar las bases La base A con la base A Y te quedas con los exponentes N sería igual a M Es un Como les digo es una propiedad De las ecuaciones exponenciales Siempre y cuando las bases sean iguales Las puedes eliminar Eso es lo que hicimos aquí Las bases eran 2 Por eso las hemos eliminado En la otra ecuación las bases eran 3 También las hemos eliminado Bueno esta sería la ecuación número 1 Y esta la ecuación número 2 Vamos a utilizar el método de reducción Para resolver este sistema Podríamos dividir a la ecuación número 1 Podríamos dividirlo todo entre 2 Porque son números pares Al dividirlo 6X dividido entre 2 sería 3X Menos 2Y dividido entre 2 sería menos Y igual 4 dividido entre 2 es 2 La segunda ecuación podríamos multiplicarlo por 2 Vamos a multiplicarlo por 2 y tendríamos lo siguiente Aquí tendríamos, no por 3, no por 2 No nos conviene multiplicarlo por 2 sino por 3 Menos X por 3 es menos 3X Y por 3 sería aquí más 3Y Igual 2 por 3 es 6 Luego trazamos una línea Y eliminamos a la variable X 3X menos 3X se elimina 3Y menos Y sería 2Y 2Y igual 6 más 2 es 8 El 2 va a dividir por tanto Y es igual a 8 dividido entre 2 Entonces Y es igual a 4 Necesitamos hallar el valor de X Entonces vamos a reemplazar el valor de Y en la ecuación número 2 También puedes reemplazar en la ecuación 1 Pero trata de elegir la ecuación que se vea más sencilla Reemplazando el valor de Y en la ecuación número 2 Menos X más Y Menos X más 4 es igual a 2 Menos X sería igual a 2 El 4 viene a restar Menos 4 Entonces menos X es igual a 2 menos 4 es menos 2 Negativo entre negativo se vuelve positivo Entonces X es igual a 2 Ya tenemos las soluciones de este sistema Y la pregunta era Encontrar la suma de las soluciones Entonces solamente nos queda sumar X más Y X más Y es igual a 2 más 4 Por tanto X más Y es igual a 6 Ahí estaría la respuesta ¿No? 6 Sí, también ya tenía la respuesta varios de los que están aquí presentes ZJC ¿Cuál es tu nombre ZJC? Darío Jeymer también ya tenía la respuesta ¿No? Como ven no es tan complicado Bueno, este era el ejercicio 4 Y ahora el 5 Aquí tenemos el enunciado del problema 5 Hay preguntas Consultas 2N Yuno Yuno Takemodo Te refieres al ejercicio 3 ¿No? Bien Voy a leer tu pregunta En 2N ¿Por qué es 2N? No entendí A ver Voy a volver a explicar esto aquí Volveremos a explicar esta parte ¿Sí? Hay una propiedad de los exponentes Que es la siguiente Si tienes una multiplicación de bases iguales Supongamos que tenemos un término cuya base es A Y cuyo exponente es N Y esta base se multiplica con otra base Que también es A Y cuyo exponente es M Al multiplicar bases iguales Lo único que haces Es escribir una sola vez a la base Y luego sumas los exponentes Sería N más M Pero esta operación puedes hacerlo también al revés Si tienes A elevado a una potencia Y su potencia es una suma N más M Puedes separarlo en una multiplicación de dos bases A elevado a la N Multiplicado por A elevado a la M Esto es una propiedad de los exponentes Es algo que tendrías que saber para poder resolver ejercicios similares a estos Aquí en el ejercicio teníamos M Igual a la raíz cuadrada 2 a la N más 3 Entonces por esta propiedad hemos separado 2 a la N multiplicado por 2 elevado al cubo Más Aquí tenemos 2 a la N más 2 Su potencia es N más 2 Por esta propiedad que acabo de explicar Tendríamos que escribirlo de esta forma 2 a la N multiplicado por 2 al cuadrado Todo dentro de la raíz Y aquí en el denominador tenemos 2 a la N Esa era la parte que no entendías Y 1 2 a la N 3 2 2 2 3 1 1 2 Ya, a ver, volveremos a explicar esta parte. Aquí, esta suma, aquí tenemos una suma, pero antes de sumar, primero tendríamos que desarrollar 2 al cubo, y también 2 al cuadrado. 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, y no nos olvidemos que eso se estaba multiplicando con 2 a la n, y este 4 también se está multiplicando con 2 a la n. Ambos términos se están sumando, y su denominador es 2 a la n, todo dentro de la raíz cuadrada, esto es m. Entonces, aquí lo único que hice yo hace un momento era ordenarlo, solo escribí de la siguiente forma, primero el 8 multiplicado por 2 a la n, más, aquí primero el 4 multiplicado por 2 a la n, y su denominador es 2 a la n. Son dos términos semejantes, quizás hace un momento no me entendieron, pero a veces les explico así. Aquí hay 8 manzanas, y aquí hay 4 manzanas, son términos semejantes. Aquí, ah, era una resta esto, no, no es una suma, perdón. Lo escribí mal, era una resta, aquí una resta, y aquí una resta. Entonces estamos restando, 8 manzanas menos 4 manzanas, da como resultado 4 manzanas, es decir, 4 por 2 a la n, y su denominador es 2 a la n, todo dentro de la raíz cuadrada. Aquí les decía, ¿no? 4 manzanas. Si arriba hay manzanas y abajo también, simplificas la manzana con la manzana, y te queda raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2, eso era el resultado. Ahora sí, ¿entendiste? ¿Y uno? Ya, muy bien. Bueno, hay distintas formas de hacer, ¿no? Algunos dicen que también pueden factorizar. Sí, se puede factorizar, porque son términos semejantes. Tienen un factor común que sería 2 a la n. Bueno, borraremos esto. Hemos vuelto a explicar, era un ejercicio que habíamos hecho casi al inicio de la transmisión. Ahora estamos en el ejercicio número 5. Aquí dice, calcula la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica. Empecemos con la solución de este problema. Como dice calcular la suma de una progresión geométrica, nosotros tendremos que utilizar ciertas propiedades o fórmulas de las progresiones. En este caso necesitamos utilizar lo siguiente. La suma de los n primeros términos en una progresión geométrica es igual al primer término, a sub 1. Algunos, en vez de utilizar la letra a, utilizan la letra t. Sería t sub 1. Eso mucho depende de los libros en los cuales se basen, ¿no? Yo estoy más acostumbrado a utilizar la letra a. A sub 1 es el primer término, multiplicado por la razón r elevado a la potencia n. n representa el número de términos. Esto restado con 1. Y luego en el denominador tendríamos que poner la razón menos 1. Así, la razón menos 1. Esta es una fórmula. Algunos le dicen propiedad, ¿no? La propiedad de la suma en una progresión geométrica. Otros le llaman fórmula. Pero indistintamente del nombre con el que le conozcan, nos servirá para resolver este problema. Aquí tenemos que reemplazar los datos que nos proporcionan. Aquí voy a escribir datos. Calcule la suma de los seis primeros términos. Se refiere al número de términos n es igual a 6. De una progresión geométrica en la que a sub 1, ahí sería el primer término, es igual a 4. Y r, la razón r, es igual a 3. Entonces, todo esto tendríamos que reemplazarlo en esta fórmula. Así sabremos cuánto es la suma de los seis primeros términos. S sub 6 es igual al primer término, es decir, 4 multiplicado por un paréntesis. Dentro del paréntesis, la razón r, que es 3, elevado a la potencia n. n es 6. Esto, menos 1. Y en el denominador tendremos que escribir la razón menos 1. Aquí en el denominador la razón es 3 y le restamos 1. Es simplemente reemplazar todos estos datos en la fórmula. Bien, al reemplazar, seguimos las operaciones aritméticas. 3 elevado a la sexta. Voy a hacer unos pequeños cálculos auxiliares aquí abajo. Cálculos auxiliares. 3 elevado a la sexta es igual a multiplicar al 3 6 veces. 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3 y por 3. 6 veces, ¿no? 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Y luego a este 27 le multiplico por otro 27. Entonces voy a multiplicar eso, 27 por 27. 7 por 7 es 49, llevamos 4. 7 por 2 es 14, más 4 sería 18. 2 por 27 sería 54. Y hacemos la suma. Aquí tendríamos 9, 8 más 4 es 12, llevamos 1. 1 más 1, 2 más 5, 7. 729. Entonces voy a reemplazar ahí. La suma de los 6 primeros términos es igual a 4 multiplicado por 729 menos 1 y todo esto dividido entre 3 menos 1, 2. 1, 458, ya sacaste el resultado. Muy bien. Bueno, en este tipo de exámenes no se utiliza calculadoras, ¿no? Si lo hiciste sin calculadora está muy bien. En los exámenes no te dejan usar calculadoras, por si acaso. Eso para recordarles. Bueno, siguiendo con el procedimiento, la suma de los 6 primeros términos es igual, aquí simplificamos el 4 con el 2, tenemos simplemente 2. Y esto se multiplica con 728. Entonces la suma de los 6 primeros términos es igual, 2 por 700 es 1,400, 2 por 28 es 56,456. Y tenías razón, ¿quién era el que escribió? Rudy Coca, Eric Bustamante y ZJC. Sí, estaba bien sus respuestas. De Jaymar también, 1456. Listo, ¿qué les parece? Este es un examen de ingreso, no está complicado, ¿no? Bueno, continuándonos con los ejercicios, ahora nos falta hacer el ejercicio 6. Ejercicio 6, que dice resolver. Ah, este era el problema que hemos resuelto. Problema 5, calcular la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica, en la que el primer término es igual a 4 y la razón es igual a 3. Bueno, ahora continuamos. Ejercicio 6, resolver. No hay de qué. Bueno, aquí tenemos operaciones aritméticas de restas, sumas de fracciones, divisiones, potencias negativas y demás, ¿no? Entonces, primero tenemos que ir resolviendo lo que está dentro de los paréntesis. Yo generalmente le pongo este símbolo, que es como una flechita, para empezar a resolver. Algunos le ponen igual, indistintamente del símbolo que utilices, tendrías que llegar al mismo resultado. Empezaré abriendo los corchetes, ahí están. Dentro de los corchetes tenemos una fracción, ahí la línea de la fracción. Por arriba tenemos un paréntesis, en el cual hay una resta, 1 menos 3 décimos. Copiamos ese denominador 10, ese 10, es decir, este 10 se multiplica con este 1. 10 por 1 es 10, y les restamos con el 3. Entonces sería 7, 7 décimos dentro del primer paréntesis. Se divide con otro paréntesis, ahí tenemos el símbolo de división, dividido entre este paréntesis. Aquí en el paréntesis tenemos 2 tercios más 1 medio. Vamos a multiplicar 3 por 2, sería 6, lo pondremos en el denominador. Luego multiplicaremos de forma cruzada ambas fracciones, es decir, este 2 con este 2, si lo multiplicas sería 4. Luego este 3 con este 1, 3 por 1 es 3. Tendríamos que sumar 4 más 3, todo dentro de ese paréntesis. En la parte de abajo tenemos un medio, que se multiplica con 4 quintos menos 1. Sacamos el común denominador, en ese caso es el 5. Este 5 tiene que multiplicarse con este menos 1. Así tendríamos 4 menos 5. 5 por menos 1 es menos 5, dentro del paréntesis. Cerramos el corchete y esto tiene potencia menos 2, multiplicado por 1 sobre 72, que tiene potencia negativa. Como tiene potencia negativa, tendremos que invertir a esta fracción. Invertido sería 72, nada más que 72. Y lo pondré dentro del paréntesis. Con eso continuamos a la parte de abajo, voy a poner este símbolo, abrimos el corchete. Dentro del corchete tenemos una fracción. En el numerador primero está 7 décimos dentro del paréntesis. Dividido, aquí dividido entre el segundo paréntesis, donde es 4 más 3, 7, y en su denominador 6, 7 sextos. Abajo tenemos un medio, y un medio debe multiplicarse con el paréntesis, donde tenemos 4 menos 5, sería menos 1. Menos 1 quinto. Cerramos el paréntesis, cerramos el corchete. La potencia menos 2, y todo esto multiplicado por 72. Entonces continuamos en la parte de abajo. Le voy a poner este símbolo. Entonces, abrimos el corchete. Dentro del corchete tenemos la fracción. En el numerador tenemos un paréntesis, 7 décimos, dividido con otro paréntesis. En vez de división, podemos poner aquí un puntito, una multiplicación, o si quieren también un asterisco. Al hacer ese cambio de división a multiplicación, tendríamos que invertir a la fracción que continúa. Era 7 sextos. Invertido sería 6 séptimos. Es también una propiedad de las operaciones aritméticas de división y multiplicación. Abajo, un medio multiplicado por menos un quinto. Daría como resultado menos un décimo. Multiplicamos numeradores y denominadores. Entonces, menos un décimo. Cerramos el corchete. No nos olvidemos de la potencia. Menos 2. Esto multiplicado por 72. Bien, ahora, en los paréntesis, podríamos simplificar este 7 con este 7. También sacamos mitades. Mitad de 6 sería 3. Mitad de 10 sería 5. O sea, tenemos 3 quintos y esto sobre menos un décimo. Todo dentro de los corchetes y tiene potencia menos 2. Bien, estamos continuando aquí abajo. Luego tenemos que multiplicarlo por 72. También podemos simplificar aquí los denominadores. Es decir, aquí tenemos quinta de 5, 1. Quinta de 10 sería 2. Hacemos uso de la propiedad de extremos y medios. Multiplicamos los extremos. 3 por 2. Y 1 por menos 1. Entonces, el resultado sería 6 sobre menos 1. Es decir, aquí menos 6 dentro del corchete. Y su potencia es menos 2. Esto multiplicado por 72. Como la potencia de ese número que está dentro de los corchetes es negativo. Tendremos que invertir a este número. Sería 1 sobre menos 6. Y la potencia ahora cambiaría de signo. Ya no sería negativo. Ya no sería menos 2. Únicamente 2. Y esto multiplicado por 72. Un número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. El número 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Abajo tenemos menos 6 elevado al cuadrado es 36. 1 sobre 36 dentro del corchete. Todavía este resultado falta multiplicarlo con 72. Aquí multiplicado con 72. Pero podemos simplificar, ¿no? 36 y 72. O pueden dividir. 72 dividido entre 36. Y el resultado de todo esto sería 2. Únicamente 2. Sí, tenían razón también. Eric Bustamante. Sí, exacto. 2. Tenían razón. Tampoco era complicado, ¿verdad? Solamente tenías que resolverlo aplicando ciertas propiedades y procedimientos. Ahora vamos a hacer el ejercicio o problema número 7. Necesito copiar el enunciado. Aquí lo voy a cambiar. Ese es el problema 7. A ver, vayan leyendo el problema para ver de qué trata. Mientras yo reviso cómo va la señal. Puede verse bien las letras en el celular. O son muy pequeñitas. 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 ah ya tienen sus respuestas no? que rápidos setenta y cinco ayuno tu eres de excelencia hehehe si juego pero últimamente no estoy jugando juegos pero jugaba uno de los juegos que estaba jugando al año pasado era doom no se si conocen este juego no free fire no no he jugado la verdad tal vez después juegue ese era el juego que antes jugaba y ustedes que juegos juegan solo free fire call of duty no juegan ah call of duty plantas versus zombies si es buen juego pow 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 Pou, pero Pou es una mascota del celular, ¿no ve? Es un juego Duolingo, ah Duolingo te sirve para que puedas aprender idiomas, es muy bueno Puedes aprender inglés, francés, alemán, portugués Yo lo he estado utilizando para aprender italiano, un poco de italiano, pero me he olvidado Más inglés, pero es muy bueno, Duolingo Español con Duolingo ¿Por qué? ¿O no eres de aquí, Juno? ¿No eres hispano parlante? ¿No eres hispano parlante? ¿No eres hispano parlante? ¿Messi o Ronaldo? Pero ya terminaron su rivalidad Ya han quedado como buenos amigos Mañana igual vamos a tener una transmisión en vivo resolviendo otro examen Ya que esta transmisión creo que está saliendo bien No más Quería hacer la prueba como se iban a ver los números, las letras y todo eso Y también le puse una manito aquí, ¿no? Lo pueden ver, hay una manito Que a medida que escribe se mueve, la mano con un lápiz Entonces como está saliendo, podríamos decir, positivamente Entonces vamos a hacer otras transmisiones el día de mañana y también el martes Por la noche Si no se duermen, eso de las 10 de la noche como hoy Y así resolveremos más exámenes Sobre todo los que van a dar su examen de ingreso Si tienen amigos que están preparándose para el examen de ingreso del día miércoles 8 de febrero Para la Facultad de Ciencias Económicas Les pueden avisar, ¿no? Pueden decirles que se conecten mediante TikTok Vamos a tener una transmisión en vivo también Y así siguen repasando ¿Por qué me gustan matemáticas? Me gusta resolver problemas Buscar soluciones Cuando no resolvía un ejercicio antes, no podía dormir Sí, me gusta enseñar Ah, qué bien Daniel ¿Te ha ido bien entonces en el examen? Depende en qué problema te has metido con tu novia A veces hay problemas que solo lo puedes resolver tú Y nadie más Oh, qué tal James ¿Sigues despierto James? Sigue siendo X para ella Vas a seguir siendo X para ella Si escribes ella así Cuando aprendas a escribir así Tal vez te haga caso, ¿no? Rudy Teoría de matemáticas Bueno, yo les recomiendo Estudiar de algunos libros, ¿no? Ahora en internet hay un montón de libros en PDF Puedes descargarte libros en PDF Y así puedes ir ojeando los libros Incluso en tu celular Y resolver ejercicios y problemas de los libros Ah, sí, qué bien Qué bien Anaí Que te guste leer los libros Es bueno que tengan libros Y sobre todo libros de su carrera, ¿no? A la carrera que van a estudiar Si van a entrar a contaduría Entonces coleccionen libros de contabilidad Que les va a servir luego Cuando hagan algún proyecto O incluso su tesis Mientras más libros tengas, mejor Pero también está la biblioteca En la Facultad de Ciencias Económicas Tenemos una biblioteca bastante grande Que tiene un montón de libros Entonces pueden aprovechar también la biblioteca Bien, continuaremos resolviendo esto Ya no nos falta mucho Ahí un momento estaba viendo sus mensajes Entonces continuamos Solo faltan tres ejercicios Este problema decía Luego leo los mensajes ya Un técnico de reparación de electrodoméstico Cobra 25 dólares por visita Voy a anotar eso Aquí empezamos con la solución Veinticinco dólares por visita Veinticinco dólares por visita Dólares americanos Veinticinco por visita Más veinte dólares por cada hora de trabajo Aquí veinte dólares ¿Cuánto tendríamos que pagarle si hubiera estado trabajando dos horas y media? O sea, esto tendríamos que multiplicarlo por dos Veinte por dos horas Esto es cuarenta Pero decía y media Media hora Si en una hora gana veinte Entonces En media hora ganaría diez Veinte más diez Cincuenta horas Digo cincuenta dólares Pero aparte tendríamos que sumarle los veinticinco dólares de la visita Entonces más veinticinco En total tendríamos que pagarle setenta y cinco dólares Esa es la respuesta, ¿no? Setenta y cinco dólares Estaba cortito Por eso respondieron rápido algunos Siguiente problema Ocho A ver, lo que dice el problema ocho es lo siguiente A ver quién los resuelve rápido Pueden escribir su respuesta Pero primero copiar el enunciado, ¿sí? Ese es el problema ocho A ver, léanlo Y Puede ser que alguno de ustedes lo resuelva En menos de un minuto La edad de María es el doble que la edad de Juana Y ambas edades suman cuarenta y cinco años ¿Cuál es la edad de Juana? Voy a utilizar las iniciales de esas dos chicas De María y de Juana Dice que la edad de María Voy a poner M a la edad de María Es el doble de la edad de Juana Pondré dos J Y ambas edades suman cuarenta y cinco O sea, M más J Es igual a cuarenta y cinco La pregunta es ¿Cuál es la edad de Juana? Quiere saber cuál es la edad de Juana Entonces simplemente reemplazaríamos la ecuación número uno En la ecuación número dos Así, uno reemplazado en dos En vez de M le pondremos dos J Así, dos J más J Es igual a cuarenta y cinco Dos J más J, tres J Igual a cuarenta y cinco El tres va a dividir Entonces J es igual a cuarenta y cinco Dividido entre tres Entonces Juana tiene quince años Sencillo, ¿no? Ya ahí respondieron varios Mira, quince Sencillo Siguiente problema Nueve A ver, también vamos a escribir aquí el enunciado Copiaré el enunciado, ¿sí? Ahí está A ver, leanlo un poco También es una progresión geométrica Lo que hicimos En el problema cinco Si no me equivoco La suma de los primeros cinco términos de una progresión geométrica Esto debe decir Esto debe decir con razón Con razón Menos dos es menos setenta y siete Calcular el primer término Empecemos con la solución Habla de la suma Habla de la suma Entonces necesitamos la fórmula de la suma La suma de los n primeros términos en una progresión geométrica Es igual al primer término A sub uno Multiplicado por La razón Elevado al número de términos Menos uno Y todo esto Dividido entre La razón menos uno Er R menos uno Le vamos a poner dentro de un recuadro a esto Y anotaremos los datos Nos están proporcionando ciertos datos La suma de los primeros cinco términos Se refiere al número de términos Que sería cinco De una progresión geométrica Con razón menos dos R es menos dos Y la suma Esa suma de los cinco primeros términos Dice que es igual a menos setenta y siete Calcula el primer término Solamente tendríamos que reemplazar los datos en esta fórmula La suma es menos setenta y siete Esto es igual al primer término A sub uno Multiplicado por La razón La razón es menos dos Esta razón tendría que estar elevado a la potencia n N es cinco Elevado a la quinta Menos uno Y todo esto Dividido entre R menos uno Vamos a poner aquí la línea La razón es menos dos Y esta razón se resta con uno Entonces Lo voy a llevar esto abajo Aquí lo llevaré Para que no estorbe mucho en la escritura Voy a poner dentro de un recuadro Aquí Es para que puedan interactuar un poco Y aquí Aunque algunos ya tienen la respuesta Pero Ahí Hay un error Está con una flechita ¿Cuál es el error? Si Hay un error Pero ¿Cuál es el error? Tal vez no te equivocaste Deisy Ah, ves No, 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 no El ZJC El ZJC Se vio el resultado A ver Es dos elevado a la quinta Es dos por dos Por dos Por dos Por dos No voy a la quinta Dos por dos Es cuatro Dos por dos Es cuatro Y falta multiplicar el dos Cuatro por cuatro Es dieciséis Y dieciséis por dos Es Treinta y dos Ese era el error Sí, dieciséis por dos Y quien ¿Quién más? ¿Quién más ha respondido? Solo el ZJC Treinta y dos ¿No ve? Sí Esto no es sesenta y cuatro Es treinta y dos Es treinta y dos Y es negativo Porque todo número negativo Elevado a la potencia Sigue siendo negativo Entonces esto no sería sesenta y cinco Sería menos treinta y tres Aquí negativo entre negativo Es positivo Esto sería treinta y tres Que podíamos haberlo simplificado aquí ¿No? Podíamos haberlo simplificado En vez de enviarlo a multiplicar al otro lado Lo podíamos simplificar Tercera, uno Tercera, once Entonces menos setenta y siete Es igual a sub uno Multiplicado por once Y el once iría a dividir Entonces a sub uno Es igual a menos setenta y siete Sobre once Y el resultado ya lo dijeron varios de ustedes El primer término es igual a menos siete Menos setenta y siete entre once Es simplemente menos siete Eso, muy bien Bueno, quería ver Cómo estaban los mensajes Darío Jaymar Y Rudy Glory Ustedes ya tenían el resultado más antes ¿No? Y los demás no estaban atentos Dos elevado a la sexta Es sesenta y cuatro Dos a la sexta Es sesenta y cuatro Ahí había un error Dos a la quinta Era simplemente treinta y dos Pero bueno El resultado De esta progresión geométrica El primer término Es menos siete Esa era la respuesta De la pregunta Calcula el primer término Decía ¿No? Bueno, ahora el último Último ejercicio de este examen Diez Es un logaritmo bastante sencillo Voy a copiar el logaritmo Ahí está Y aquí únicamente pide resolver Resolver esta ecuación logarítmica En toda ecuación logarítmica De preferencia Los logaritmos tendrían que estar en la misma base Si vemos los logaritmos Aquí la base es tres Logaritmo en base tres En cambio aquí la base es nueve No son iguales Por el momento Voy a copiar el primer logaritmo Logaritmo en base tres Y su argumento es x Igual En el otro logaritmo Vamos a hacer algunos cambios O modificaciones Si la base es nueve Para convertirlo en tres Tendríamos que sacarle raíz cuadrada A ese número nueve Que es la base Pero si sacamos raíz cuadrada A la base También tendríamos que sacar Raíz cuadrada Al argumento Es una propiedad de los logaritmos Entonces El logaritmo En base tres De x Es igual Aquí logaritmo Su base Raíz cuadrada de nueve Es tres Y raíz cuadrada de cuatro Es dos Como en ambos lados De la ecuación Tenemos los mismos logaritmos Podemos eliminarlos Es también una propiedad Logaritmo en base tres Con logaritmo en base tres Pueden eliminarlos Y nos quedamos Con los argumentos O sea que X Es igual a Dos Y listo Ese era el resultado Muy bien Nueve era tres al cuadrado Si le podíamos sacar La raíz cuadrada Ese era el examen Que les pareció Diez ejercicios Y hemos sacado Los resultados correctos Bueno para que vean todos Este era el examen Voy a reducir un poquito El tamaño Bien este era el examen Facultad de ciencias económicas Universidad mayor de San Simón Carreras de economía Contaduría pública Administración de empresas Ingeniería comercial Ingeniería financiera Este examen lo dieron El 17 de febrero Del 2022 El año pasado Era un primer turno Y diez ejercicios Con una duración De sesenta minutos Esa era la duración Sesenta minutos Y diez preguntas Entre ejercicios Y problemas No estaba complicado Como verán Tal vez el tiempo Sesenta minutos Tendrías que hacer Cada ejercicio En seis minutos Máximo Para que así Puedas resolverlos todos Bueno Muchas gracias Por conectarse Por compartir Y me alegra mucho Que estén estudiando Y siguen reforzando Sus conocimientos En matemáticas El día de mañana También a la noche A las diez de la noche Voy a resolver otro examen De segunda opción Del año pasado En su segundo turno Este era un examen De primer turno Como pueden ver aquí Decía Primer turno Y el día de mañana Resolveré el examen Del segundo turno Y pasado mañana El examen De tercer turno Resulta que el año Dos mil veintidós El examen Era virtual Entonces Como era virtual Tenían que dar En varios turnos Por eso está así Pero ahora Como los exámenes Son presenciales Todos dan En un mismo horario En un mismo turno Bien Eso es todo Por esta noche Gracias de nuevo A todos Por conectarse Y por compartir Con sus compañeros No se olviden No se olviden Decirles A los que están Estudiando Para su examen De ingreso Que si pueden Se conecten Mañana También vamos a tener Una transmisión En vivo Y así Siguen repasando Si Y bueno Si hay alguna duda También como el día De hoy A medida que Explicábamos Pueden hacer Las consultas Por los mensajes Y tratamos De volver A explicar Algún otro ejercicio Ah mi cumpleaños Es en septiembre Falta mucho Pero gracias Jamer Entonces ahí Ahí quedamos Cualquier cosita Nos conectamos El día de mañana De acuerdo Chao chao Se cuidan